Así es, licenciado, buenos días a usted, a su prestigioso multimedio y por supuesto, tal cual usted lo acaba de apreciar visualmente y lo refleja a través de la imagen, un fenómeno de características inusuales podemos calificar. ¿Un tornado? Una punta de tornado, cruzado, que como ve ha afectado la línea de servicio eléctrico en este sector y por otro lado, aquí a distintos emprendimientos como en la casa del señor Funes donde le llevo un tinglado pero lo que nos atañe a nosotros, como usted ve, acá en este sector no más están cambiando, los muchachos están en plena tarea de remover 10 postes han cambiado. Ustedes pueden apreciar la magnitud de este meteoro que realmente nos ha sorprendido a todos porque no estamos acostumbrados en nuestra región, particularmente en Dianfune, a este tipo de fenómenos naturales. ¿A qué cantidad de personal está trabajando? Y bueno, en este sector están afectados más o menos 12 a 14 operarios. ¿Este poste se cayó fruto del tornado? Justamente, pero todo se origina con la caída de árboles aquí que podemos apreciar aquí en el sector de lo que es la Jura, ¿no es cierto? Este móvil de Quindarmería que acaba de entrar también, usted sabe que acá está el puesto de Quindarmería, también se vio afectado esta mañana porque se le había caído un árbol encima que los muchachos de sede ayudaron a destrabar sin mayores consecuencias para el vehículo, pero el árbol se observa allá donde ellos tienen su puesto virtual. Bueno, ¿algo más que agregar? Bueno, agradecer, agradecer por supuesto al personal de redes que inmediatamente se los convocó y a pesar de ser un día donde ya estamos un poco relajados, ¿no es cierto? Nosotros preparando el asadito, los muchachos no tuvieron ningún empacho en abandonar todo y venir a ponerse a disposición, por supuesto, de los jefes aquí para, tanto el señor Ruiz como el señor Carrizo, para poder dar solución inmediata a esta situación que afecta a una parte muy sensible porque tenemos por un lado la rural, tenemos el country, tenemos emprendimiento de orden comercial como la magdalena, metalúrgicas, tenemos para allá emprendimientos de tipo ganadero, tenemos cría de cabritos, es decir, hay un amplio espectro de lo que hace a materia económica y por lo tanto es muy necesario restituir lo antes posible el servicio de energía. Muchísimas gracias. Por favor, licencio.